ya estamos el día 6 de febrero y aún no se publican los spoilers del capítulo 102 mucha gente ha estado preguntando si lo van a aplazar hasta marzo cuando la verdad es que no la revista es la edición de marzo sin embargo se publica pues en febrero y ya ha salido la portada de la vez a su shonen magazine que es que no había salido así que tranquilos el capítulo está muy cerca y de hecho hay un texto bastante interesante en la etapa que nos avisa que habrá un anuncio de la tercera temporada y además de que va este capítulo el título significaría algo como tú estás demasiado tarde o después del festival haciendo referencia al festival de los tibur así que los spoilers ya están muy cerca te recuerdo que cualquier cosa que hayas visto en internet acerca del capítulo estén imágenes son menos fan art de los japoneses que van publicando en las distintas redes sociales con lo que creen que va a ocurrir no son spoilers oficiales y no te los creas hay que ver cómo va a funcionar la dinámica de los spoilers porque desde el 2017 se publica entero el capítulo gracias a los coreanos que lo filtran ahora vamos a ver si las cosas han cambiado porque se publica oficialmente en crunchyroll y en los simul pop hasta el 9 de el mes así que hay que esperar puede ser que hayan aumentado la seguridad y ahora tengamos el capítulo mucho después para el capítulo siempre lo vamos a tener acá online sólo que ya no lo van a estar filtrando porque ya se comenzaron a dar cuenta esto lo puedes ver en youtube que enseguida tiran los vídeos del manga así que es posible que hayan revisado y estén esperando a publicarlo ya de manera oficial en todos lados y